Hola, seguimos aquí en el Logistic Day 2019 y estamos junto a Rafael Reyes. Rafael es gerente regional de logística para Vigatec. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha sido participar del Logistic Day 2019? Bueno, de hecho fue una experiencia que realmente ha sido hasta el momento muy interesante. Hay gente de todos los sectores, gente que son clientes nuestros y algunos de ellos van a ser futuros clientes nuestros. Y hasta el momento las exposiciones han sido de muy buena calidad, tocando atómicos bastante interesantes y estamos muy felices de estar participando. Cuéntanos un poquito más, tú no hablabas acerca de automatización durante tu ponencia. La importancia de automatizar, ¿cómo tú ves Chile, el mercado chileno en torno a la automatización? Bueno, lo que estaba planteando la exposición era la necesidad de ya comenzar a evaluar desde ya la necesidad de automatizar procesos. Por sobre todo la pregunta primordial es ¿por qué tengo que automatizar? Eso es lo que tiene que ordenar la conversación al interior de la compañía. Y lo otro es entender que esta es una decisión de empresa, es una decisión que no le corresponde únicamente al Departamento de Logística y al Departamento de Operaciones, sino que es una decisión que va a afectar la competitividad de la compañía. Y por lo mismo tiene que ser un proceso que agrupa a la compañía en su totalidad y tiene que también tener un sentido de urgencia porque el mercado está extremadamente rápido y está exigiendo decisiones también rápidas por parte de su ejecutivo. Para esa exigencia, Vigatec tiene unos almacenes verticales maravillosos. Cuéntanos, destacanos uno, el que quiera. Bueno, como lo presentaba en mi exposición, nosotros contamos con la representación de la compañía Módula de Italia, que es la compañía líder en este tipo de soluciones. Ellos, para que ustedes tengan una idea, producen 2.500 equipos al año, así que estamos hablando de una solución que ya es bastante extensa y presente en la mayoría de los países del área de Europa y de Estados Unidos y que está siendo presente también en Chile y en la región. Nosotros actualmente tenemos bastantes clientes con este tipo de soluciones y estamos con otros clientes con los cuales estamos evaluando proyectos y tenemos la completa seguridad que de aquí a muy poco tiempo vamos a tener muchos clientes disfrutando de esta tecnología. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo y por estar presente acá en el Logistic Day. Nosotros nos vamos y los dejamos para que sigan disfrutando de esta reunión de logística a nivel nacional.